Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal de Twitch, soy Alberto Picazo. Primero, ante todo, disculparme por no aparecer, como dije, el miércoles de la semana pasada. Tenía que preparar, bueno, como ya avisé, el viernes no iba a venir porque tenía la netcoreconf, la charla, y el miércoles no pude porque me pilló un poco el toro preparando esa charla y tenía que sacarla, ¿vale? Entonces, bueno, pedir disculpas por no haber podido venir cuando dije que iba a venir, pero bueno, las cosas hay veces que salgan así. Ya pedidas esas disculpas, vamos a seguir con el curso, con el recordar, importante. Antes, teníamos los dos primeros módulos hechos enteros, el tercero hicimos el... Hola, ¿qué tal? Sí, a ver, la verdad es que pensaba que me iba a dar tiempo, pero tenía el jueves... No he podido dejarme atar los flecos al jueves porque eso el día de antes puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, también tenía bastante carga de trabajo y no pude abordarlo antes, con lo que, bueno, al final estas cosas pueden pasar y, bueno, ya no solo eso, os dais cuenta que tengo la garganta un poco tomada, con lo que ya veremos a ver si puedo aguantar todo el directo con voz, pero bueno, tampoco quería ir retrasándolo mucho porque al final, si entramos en la dinámica de que hoy tengo un poco menor de voz y tal, pues no vamos a acabar el curso en la vida, ¿vale? Con lo que, bueno, mientras que esté dentro de mis posibilidades, ahí estaremos. Pues lo dicho, hicimos los dos primeros módulos, hicimos el otro día la primera actividad o módulo de esta sección, con lo que hoy toca control variables scope, o sea, logic using code blocks sin cesar, que sería esto, como siempre. Vamos al, al, aquí, al módulo, vamos a ver que se vea bien, que sería control de la lógica y el ámbito de la variable mediante bloques de código. Mira, 37 minutos. Bien, puede que hasta me respete con esta duración, igual me respeta la voz, ¿vale? Con lo que nada, chicos, como ya sabéis, los que estéis viendo el directo, en cualquier momento me interrumpís, si veis que tarda un poco, tengo el chat ahí un poco en otro monitor, con lo que lo voy mirando de vez en cuando, con lo que vosotros preguntad lo que queráis, y tranquilos que antes o después lo veréis y os resuelvo la duda, ¿vale? Con lo que, vamos para allá. En este módulo, use bloques de código con mayor confianza y comprenda cómo influyen en la visibilidad y la accesibilidad de las construcciones de nivel superior e inferior del código. Yo creo que vamos a ver, esperad un momentito que pongo, que pongo aquí el, este. Y, vale, así, así no molesta el chat. Yo lo que creo que vamos a ver en este módulo es el, ya partir, por fin, el código en partes, en funciones o en partes reutilizables. Tiene toda la pinta, ¿vale? Después de completar este módulo podrá descripción del impacto que supone declarar, inicializar variables dentro y fuera de los bloques de código, eliminación de bloques de código, las instrucciones IF para mejorar la elegibilidad cuando solo hay una línea de código en el cuerpo de bloque de código y descripción del propósito de la jerarquía de ámbito de los espacios de nombre y de las clases de métodos. Los requisitos previos, como siempre ni los leo, habéis visto lo anterior, ¿vale? Introducción Las instrucciones de selección e iteración usan bloques de código para agrupar las líneas de código que se deben ejecutar, omitir o recorrer en iteración. Pero no es su única finalidad. También se pueden usar bloques de código para controlar o limitar la accesibilidad a las variables. El ámbito de la variable hace referencia a la parte de una aplicación donde se puede nacer a una variable. Comprender cómo un bloque de código afecta al ámbito de una variable es una parte importante de la programación. Eso es verdad. Quiero decir, tú puedes declarar variables en diferentes partes del código. Todavía no hemos visto las funciones, pero sí que hemos visto códigos, por ejemplo, de IF, en las cuales tú abres una llave, declaras un código y también hemos visto código más general. Entonces tú una variable la puedes declarar en un ámbito general y ser accesible esa variable a toda la clase, ¿vale? Y tú también puedes declarar una variable dentro, por ejemplo, de una instrucción IF. Y esa variable, cuando entre por la instrucción IF, se declara y al salir de la instrucción IF se elimina, ¿vale? Y cada vez que entre en el IF, pues se va creando y obviamente fuera de esa instrucción no se puede acceder a esa variable. Yo entiendo que ahora haremos algún ejemplo para ver esto en cómo funciona, ¿vale? Y si no, pongo yo un ejemplo, no os preocupéis. Supongamos que trabaja en una aplicación grande que usa instrucciones de iteración y selecciona ni dadas para procesar datos de matriz. La aplicación usa variables para ayudar a realizar tareas comunes en toda la aplicación. Algunas variables tienen la misma finalidad en diferentes partes de la aplicación. Ya he intentado reutilizar los nombres de variables a medida que se crece la aplicación. Empieza a ver resultados inexperados en los cálculos y errores que notifican que una variable no es inicializado o no existe. Debe mejorar el enfoque que usa para declarar y acceder a las variables y debe mejorar la comprensión del hábito de las variables. En este módulo declarará variables para su uso dentro y fuera de los límites de los bloques de código. Eliminará los bloques de código en determinadas situaciones para que el código sea más legible. Aprenderá cómo se afectan los bloques de código a la accesibilidad y a la visibilidad de las variables. Al final de este módulo podrá usar los bloques de código con mayor confianza y comprenderá cómo influyen en la visibilidad y accesibilidad del código. ¿Vale? Esto ya lo hemos leído, ¿vale? Los objetivos y los requisitos. Venga. Ejercicio. Los bloques de código y el ámbito de las variables. Un bloque de código es una o varias instrucciones que define una ruta de acceso de ejecución. Las instrucciones fuera del bloque del código influyen en cómo, en qué casos y en qué frecuencia se ejecuta ese bloque de código en tiempo de ejecución. Los límites de un bloque de código normalmente se definen mediante corchetes. Esta es la instrucción a la que me refería. Ya hemos visto lo que es el if, el condicional if, y lo que va dentro del if va entre corchetes. Pues lo que va dentro de los corchetes se llama instrucción. Pues esa instrucción tú puedes declarar dentro de una variable que solo será válida y visible dentro de los corchetes. O sea, es decir, dentro de ese ámbito de ejecución. Además de ese efecto en la ruta de acceso a ejecución, los bloques de código también pueden afectar al ámbito de las variables. Los ejemplos de código que examine durante este ejercicio le ayudarán a comprender la relación entre los bloques de código y el ámbito de variables. Un segundito. Vale, perdón. Los bloques de código afectan al ámbito de las declaraciones de variable. El ámbito, el ámbito es a lo que me refería, ¿vale? El ámbito de variable hace referencia a la visibilidad de una variable para el código restante de la aplicación. Una variable de ámbito local solo es accesible dentro del bloque de código en el que está definida. Si intenta acceder a la variable fuera del código, recibirá un error de compilación. El resto de esta unidad es la relación entre los bloques de código, ¿vale? Aquí nos dice cómo preparar el entorno, como siempre, ¿vale? Pues mira, aquí. Pues ya sabemos. Vamos a ver. Estoy abriendo un visual studio code, ¿vale? Para poder hacerlo. Aquí. Y vamos a abrir una carpeta para crear. Aquí. Aquí. Twitch. Curso de Cesar. Y esta sería la lección. Nuevo carpeta lección 3.2. Vale. La creamos aquí. Y esta sería la ruta. Aquí, ya sabéis, entramos aquí en la terminal, como hemos hecho ya 117 millones de veces. Entramos. Espera. Primero hay que ir a la ruta. Ahí. Ah, vale. Es que hay que ponerlo entre... Como tiene espacios... Como tiene espacios, pues hay que ponerlo entre comillas aquí. ¿Veis? Para que se pueda entrar. A ver. Vale. Y, pues ahora sí que pondríamos el comando. Este. El de siempre. ¿Vale? No es... No es novedad. ¿Vale? Es el que usamos siempre. A ver. Creo que se puede ampliar un poquito. Ah, sí. Perfecto. Vale. Ya tendríamos con lo que... Vamos a entrar en la carpeta que hemos creado. Cs. Cs. Creo que era test no sé qué. Sí. Vale. Aquí está. El programa CS. Con lo que sí vamos aquí. Vamos a la carpeta y le decimos dónde tenemos el proyecto para que se vean. Aquí. Perdonad. Twitch. Curso. Lección 3.2. Csar Project. Test Project. Aquí. Vale. Aquí estaría la carpeta que acabamos de crear. El proyecto que acabamos de crear. ¿Vale? Pues vale. Ya tenemos el proyecto creado. Creación de una variable dentro de un bloque de código. Para comenzar a seminar el caso en el que se realiza una variable dentro de un bloque de código. Asegúrese que ha abierto Visual Studio Code. Sí. Vale. Está abierto. En el editor de Visual Studio escribamos lo siguiente. Pues venga. El programa CS. Ya sabéis. Esto lo quitamos y escribimos esto. ¿Vale? Esto. Esta variable flag. Si yo quisiera acceder aquí. Por ejemplo. If flag. Pues eso. Si flag. A ver. Que me ponga lo que sea. Vale. Entonces. Aquí. Estamos definiendo una variable flag. Con lo que podemos acceder aquí. Aquí dentro. También podríamos acceder. ¿Vale? Y. O sea. Es decir. Como está dentro del código. O sea. En la parte general del código. Es acceder. Se puede acceder. Por todo el código. Ahora bien. En este. Hemos definido también aquí una variable entera. Que se llama value. Que es igual a 10. Si intentamos acceder fuera del código delimitado entre corchetes. Que este sería el ámbito de este if. ¿Vale? Este if. Declara un ámbito. Que sería este. Si yo declaro aquí una variable. Fuera de este ámbito. No es accesible. La variable. Porque esto es una variable. Esta variable solo se puede acceder en el ámbito localmente. De esta instrucción. Si yo pongo aquí. Es igual. No es aquí. Ni me sale. Value. Es igual a 15. Estoy asignando un valor entero. A esta variable. Pero que nos dice que el nombre value no existe dentro de este contexto. Si nosotros copiáramos esto y lo pegáramos dentro de los corchetes. De los corchetes de las llaves que declaran en el ámbito de este if. Entonces. Si que sería accesible y ya no daría error. Esto nos sirve tanto como las funciones. Como los métodos. Como las clases. ¿Vale? Esto nos sirve para todo lo que vamos a ver. Seguro que vamos a ver más adelante. Nos sirve. ¿Vale? Con lo que quedaros con este. Con este. También. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a declarar aquí una variable número. Igual a 56. Esta variable número. No será accesible fuera de este if. De este if. Si yo pongo aquí número igual a 11. Os dais cuenta. Pasa exactamente lo mismo. Si declaramos este ámbito dentro de este if. Aunque esté anidado dentro de este if. Aquí lo que es importante es que esté. Mirar el ámbito que declara estas llaves. Con lo que si yo declaro una variable. Es visible en este ámbito. Una variable dentro de este corchete. ¿Vale? Obviamente. Esta variable. Num. Value. Sí que es accesible aquí dentro. O sea. De fuera a dentro. Es visible. De dentro a fuera. No es visible. ¿Vale? Con lo que. Lo que nos viene a decir. Es esto. ¿Vale? Debería haber la siguiente salida. Este resultado es el esperado. ¿Qué ocurre si queremos acceder a variable. Value. ¿Vale? Esto. Es lo que os he explicado. ¿Vale? No es el nombre. Value. No existe. ¿Vale? Mover la variable fuera. Para acceder a una variable. Tanto del. A ver. Esta. Pesan. Está diciendo. Si la variable se crea fuera del if. Pero se da otro valor dentro. Si se puede. Claro. Claro. Si se puede. Pesan. Vale. Igual no lo he explicado bien. Esta variable. Pongamos que esta variable. Creamos aquí una nueva. Número 2. Igual a 56. Como yo creo una variable fuera de este contexto y de este contexto, pero está por encima, ¿vale? De este ámbito sí que se puede. Por eso al final he puesto que de dentro, o sea, de fuera, que sería esto, porque está fuera de este ámbito y fuera de este ámbito. Desde fuera para adentro sí que es visible, ¿vale? Por ejemplo, yo dentro de este if que está dentro de este if, o sea, dos contextos dentro, sí que puedo hacer así. Número 2 igual a 78. ¿Veis? Sí que tengo visibilidad desde aquí dentro de la variable que yo he creado aquí, ¿vale? Eso sí que es así, ¿vale? Entonces, desde fuera hacia adentro es visible. Pero número, lo que yo declaro aquí, este número que está dentro de este contexto, no es visible ni aquí ni, por supuesto, aquí fuera, ¿vale? Solo es, cuando tú declaras una variable en un ámbito, solo es visible en ese ámbito. Como aquí el ámbito es toda la clase, ¿vale? Pues entonces el ámbito de visibilidad de esta variable será toda la clase, ¿vale? Entonces, aquí nos está diciendo lo mismo, actualiza el código. Vamos a copiarlo para ver si nos hemos dejado algo, pero vamos, no creo. Aquí, actualizamos. Invalué, ¿qué dice aquí? Vale, aquí lo que está diciendo. Mirad, esto también es muy curioso. A ver, ¿qué? Así. Vale, se estaba viendo chiquitín. Vale. Esto también es muy curioso. Aquí yo tengo dos variables en el ámbito general, en el ámbito raíz de la clase. Con lo que estas dos variables es visible en todo el código que yo haga de esta clase. Entonces, aquí dentro de este if, declaro, porque si os dais cuenta, esta variable no ha sido asignada. Yo aquí no le he dado un valor, ¿vale? Entonces, ¿veis que aquí de golpe se ha quitado el error? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo aquí no le he asignado la variable el valor. Y lo que me está diciendo aquí es que estoy usando una variable que no ha sido asignada. Y tú me dirás, bueno, sí, sí, sí que está siendo asignada porque dentro de este if sí que se le está asignando un valor a la variable. Sí, 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 sí que se le está asignando dentro de este if, pero yo no sé si va a entrar por este if. En este if sólo entra si flag es verdadero. Pero no sabemos qué valor va a tener aquí, con lo que al no saber que va a entrar dentro de este código, no sabemos a ciencia cierta que este valor se va a asignar, con lo que aquí lo que me está diciendo es, estás usando una variable que puede que no esté asignada. vale este es el error que me da si yo lo pusiera aquí sería el error vale porque porque aquí sí que estamos seguros de que al entrar por este ámbito le damos el valor a 10 y luego lo usamos vale pero que haya quedado claro si pones el lens claro vamos a poner ese error pechan mira si ponemos el else veis si pues claro si ponemos el else aquí tanto si es true como si es false se asigna si hacemos el código así con lo que aquí lo que le está diciendo es vale le vas a asignar el valor a esta variable sea flag el valor que sea porque como esto es un booleano si se cumple esta condición le pones un 10 si no se cumple la condición le pones un 20 pero sí que sabemos que se va a inicializar un valor con lo que es suficientemente inteligente para decir vale tú hagas lo que hagas sí que vas a asignar un valor avalúe vale ahora bien dentro de este mismo ejemplo imaginemos que yo no asignó valor avalúe vale así entonces aquí aunque yo tenga un else no le estoy asignando un valor avalúe él también es lo suficientemente inteligente para decir oye hay una ruta dentro de tu código que no está asignando este valor a la variable con lo que como esta variable no está asignada esto va a pegar un casque de null vale en un escéptil entonces claro si le pones un else y le inicializa se quita el error si le pones un else puedes poner valor cero en el renglón 4 sí puedes poner cero y entonces ya no habría ningún error porque porque ya estoy inicializando esta variable a un valor con lo que aquí cuando yo la utilice esta variable va a tener un valor no va a ser null vale con lo que al final lo que creo que quieren que veáis con este ejemplo es oye si yo ni no inicial hizo la variable en algún momento del código vas a tener que inicializarla porque si no va a pegar un casque vale obviamente si tú lo inicializa de base se acabaron todos los problemas vale entonces pesan claro tienes alguna duda con con esto voy a seguir y ahora con lo que me diga pesan es buena práctica te refieres inicializar la variables normalmente sí que es buena o sea lo que no es buena práctica aquí yo creo que lo está poniendo para que os deis cuenta de que daría error vale pero la buena práctica es inicializar siempre las variables esa es la buena práctica vale porque porque aunque a ti te avise el compilador ya le estás dejando un que realice que pueda haber un desbordamiento de nulos o una nul excepción o cualquier movida cuando no hay necesidad vale pues a mí no me cuesta nada hacer así yo ya he inicializado esta variable me quito el problema de que esta variable no se inicialice en alguna parte del código y que tenga que estar produciendo excepciones vale entonces la buena práctica cuál es inicializar las variables en su en su en su en su instanciación cuando se crea una variable se asignó un valor vale esa sería la buena práctica sigamos vale dedico un minuto a ver el código vale aquí lo mismo visto que el error que es el que os he dicho que no se ha usado una palabra el la variable value porque no estaba declarada es lo que hemos visto en el código si la línea de código value 10 estaba fuera que era encima del bloque de código el compilador compilaría la aplicación y todo estaría bien no obstante como esa línea de código está dentro del bloque de código de la instrucción if existe la posibilidad de que nunca se asigne un valor a la variable que os he comentado en lo que os he comentado como está dentro de un bloque if puede que entre y no falle pero si no entra por ese if va a fallar entonces eso ya ese código no es bueno vale por eso directamente ya te lo marca como erróneo para que la para que la inicialices esa variable y aquí está lo que ha comentado pechan pesan oye por qué no le asigna porque no le pones un cero esa variable pues esa es la buena práctica no te dejes variables sin inicializar y te evitas todos los problemas así ya no fallaría vale y aquí dice pues que ya no fallaría porque has inicializado la variable vale comprobación de conocimientos un desarrollador escribe código que incluye un bloque de código de la instrucción if inicializa una variable entero en un valor 5 por encima o sea por fuera del bloque de código inicializa una segunda variable entero en un bar de valor 6 en la primera línea dentro de un bloque de código la expresión booleana del bloque de código de bloque se evaluó como true si la primera variable entero tiene un valor superior a cero en la segunda línea del bloque de código asignan la suma de los dos valores a la primera variable madre mía se están ya se están liando con la explicación con fácil que se le hace una pregunta fácil joder te ponen aquí a decirte tal y ya te sacan loco me llame me tiene sudando y es una tontería de pregunta en la primera línea después del bloque de código escriben código para mostrar valor del primer entero cuál es el resultado cuando se ejecuta la instrucción de código utilizada para mostrar el primer entero no me enterado de nada así literal vamos a dejarlo porque vamos un desarrollador escribe código que incluye en un bloque de código instrucciones vale un desarrollo escribe código incluye un bloque de código instrucción y vale está diciendo que un desarrollador escribe un if inicializar una variable de en un valor 5 por encima o sea vamos a ir haciendo esto porque es que vaya 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 tela vaya tela vale dejamos el if dejamos el entero bueno vamos a dejarlo así así y el entero que ha dicho que es 5 no esto lo quitamos porque sí tío ricardo es que como no lo como no haga el código que me dicen no no sé haré una voleo y que sea lo que dios quiera porque es que no me jodas o sea pero bueno inicializan una segunda variable de entero perdón rafa he leído arriba y se me ha ido a ricardo perdona tío perdona encima que eres uno de los de los asidos e inicializa una segunda variable entero en un valor de 6 en la primera dentro del bloque de código vale pues vamos a inicializar como bien nos dicen int número igual a 6 ya tenemos los segundos que nos dicen la expresión booleana del bloque de código se evalúa como true vale que es lo que tenemos vale puesto un flag a true con lo que entra por aquí vale las personas como true si la primera variable de entero tiene un valor superior a cero o sea si valúe es mayor a cero esto vale con lo que ya no nos hace falta el flag vale pues bien voy joder estoy ahí ocultando y mostrando vale en la segunda línea del bloque de código asignan la suma de los dos valores a la primera variable en la primera línea vale pues este entonces esto sería pues y suma es igual a valúe más número vale pregunta eso se puede hacer dentro del if el que pesan el que se puede hacer dentro del if el mayor que cero no porque esto es un bloque de esto es un condicional este if lo que hace es evaluar si lo que le estoy poniendo es true y si esto es verdadero entra por aquí dentro mal dentro del if y si no es verdadero pues no entra entonces esto es lo que evalúa la expresión del if para ver si entra por aquí o no vale entonces lo que le estamos diciendo es hemos declarado una variable que es 5 aquí evaluamos esta condición le estamos diciendo valúe es mayor que 5 si pesan es que la pregunta por eso esto por eso lo estoy picando porque es que yo yo creo que no se entera ni ni quien la hizo ni quien hizo la pregunta se entera de que hay que hacer por eso estoy yendo paso a paso haciendo vale lo que claro este value es mayor que cero porque porque yo entiendo entendido eso igual me equivoco dice la expresión booleana del bloque de código se evalúa como true si la primera variable del entero tiene valor superior a cero vale entiendo que sí que es eso esta es la variable entera que habíamos puesto por encima del if y la expresión es que si este valor es mayor que cero es true vale estamos aquí para para verlo para debatir no vean la de veces que me equivoco yo vale con lo que no te preocupes está está bien que si tienes dudas preguntas que para eso estamos vale vale y si entra por el true se asigna la suma de los dos valores a la primera variable vale se asigna en la suma de los dos valores a la primera variable vale la primera variable es esta con lo que nos están diciendo que valúe es igual a valúe más número creo que está diciendo eso en la primera línea después del bloque de código escriben código para mostrar el valor del primer entero vale entonces aquí lo que está diciendo es que fuera de aquí ponemos console write line valúe que sería el resultado de la suma creo que es esto a lo que se refiere vaya cuál es el resultado cuando se ejecuta la instrucción de código utilizada para el primer entero vale pues por dios estoy tontísimo dejado ocultar esto por favor alberto vale aquí lo que lo que pasaría es que como int 5 siempre va a ser true porque lo estamos igualando a cero con lo que siempre va a sumar este valor a este y como esta variable valúe está fuera del bloque if no se produciría ningún error creo que si es esto lo que me está pidiendo que sigo teniendo dudas dicho sea de paso pues si esto es lo que yo he entendido pues no se genera ningún error y se muestra el valor entero el valor que se muestra en la suma del primer y segundo entero yo creo que es esto vamos a ver que más no se genera ningún error y se muestra el valor entero el valor mostrado es el valor inicializado que figura encima del bloque de código yo creo que no se genera un error yo creo que no se genera un error yo digo que es la primera bien no si, si, correcto, correcto está aquí correcto bien Rafa hemos acertado y esto ha sido difícil lo siguiente, madre mía, que preguntas yo creo que se les va con las traducciones se les va con las traducciones que preguntita bueno hemos acertado lo hemos deducido lo hemos pensado y lo hemos acertado eso está bien venga, otro ejercicio a los desarrollos si, si Rafa lo difícil ha sido entender la pregunta vaya tela sigamos a los desarrolladores de software les encanta poder escribir código que reduzca el número de pulsaciones de teclas y que ahorra espacio visual sin querer sacrificar la elegibilidad aplique la frase less and more en el proceso de desarrollo solamente cuando haga que el código sea más legible y comprensible si un bloque de código solo necesita una línea de código lo más probable es que no tenga que definir un bloque de código formal mediante llaves aunque técnicamente no es necesario separar el código en varias líneas combinar instrucciones en una sola línea puede hacer que el código sea difícil de leer bueno, sí esto hay veces que es verdad que intenta reducir el máximo la línea de código y al final no queda claro con lo que muchas veces es mejor poner a lo mejor unas llaves y poner algo que a la hora de leer ese código queda como más claro pero eso ni siempre es de una forma ni siempre es de la otra ¿vale? eso va a haber casos y casos quitar las llaves como se ha descrito anteriormente es un cambio estilístico que no se debería afectar a la funcionalidad del código sin embargo debe tomar medidas para asegurarse de que los cambios no afectan negativamente la legibilidad del código puede evaluar el impacto de quitar las llaves y espacio en blanco y volver al código original si cree que los cambios realizados en el código lo hacen menos legible ¿vale? pues vamos a ver este código aquí a lo que se refiere es aquí podemos decir bull flag true y aquí podríamos no sé cómo querrá supongo que querrá hacer un if in line vamos a ver cuál es la propuesta que guarde el archivo la verifique que la salida es true va a ser true ah, vale simplemente se refiere a quitar las llaves vale, mira mirad chicos esto y esto es lo mismo vale cuando solo tiene una línea el if pueden no ponerse las llaves pero solo si solo tiene una línea ¿vale? si por ejemplo pusiéramos esto el if solo afecta a esta parte que estoy subrayando ¿vale? con lo que he quedado con eso ahora bien ¿puede esto liarme? imaginemos que yo pongo esto así y yo puedo pensar que estas dos líneas están dentro del if ¿vale? con lo que cuando no es así ¿vale? con lo que a veces es mejor ponerlo así ponerlo con con las llaves porque queda más más se lee el código mucho más fácil ¿vale? quitar la llave no cambia el hecho de console.gureline es el bloque de código de instrucción if es decir la salida esto la salida de esto y esto es la misma ahora bien vosotros son los que tienes que decidir yo no voy a decir usar esta o usar esta usar la que creáis que luego os va a ayudar cuando volváis a escribir el código o va a ayudar a entender mejor el código o incluso por la experiencia que tengáis viendo otro código de otros compañeros que a vosotros os resulta el ternario a ver pesant dice más cortos el ternario si el ternario te refieres al al if in line ¿no? pero el if in line necesitas dos hacer el if y el else ¿vale? en una sola línea con lo que si solamente queremos devolver un valor no nos valdría ese usar el ternario ¿vale? Rafa dice yo prefiero y muchos que conozco que todo tenga llaves si quieres una sola línea pongo las llaves al principio y al final de línea exacto hay mucha gente que lo pone así ¿vale? en vez de ponerlo en dos líneas lo pone en una ¿vale? y sí que es verdad como dice Rafa que lo que más le suele gustar a la gente por legibilidad es esto ¿vale? ponerlo así y con las llaves aquí abajo no aquí ¿vale? de hecho nunca he visto el código sin llaves sí porque no suele no suele usarse pesan ya te digo que esto suele confundir ¿vale? entonces es totalmente lícito que se pueda usar que tú puedas escribir este código y que nadie te pueda decir nada ¿vale? bueno entre comillas yo conozco a gente que es muy talibán de los estilos y crea en el editor de Visual Studio crea unas reglas de estilos en las cuales pues tienes que escribir las llaves dentro de todas las instrucciones no puedes dejar espacios en por ejemplo esto este espacio que yo acabo de crear aquí daría un warning del compilador a lo mejor si yo pongo aquí tres intros veis que hay tres intros me salta un warning en el en el editor diciendo que solamente puede haber un intro entrelinear de código o vais a encontrar todo eso ¿vale? eso ya depende un poco del arquitecto o el responsable de codificación que tengáis en el trabajo pues que sea más abierto o menos abierto yo como dice Rafa lo que más se suele ver es esto ¿vale? si os sirve de algo claro claro el format document es muy parecido al editor config del visual studio exacto y hay incluso programas que tú lo configuras y y y y tienes que tabular y todo eso a ver si os encontráis alguna vez todo eso la gente no lo hace por joder la gente no lo hace por decir no es que para que no es porque está demostrado que todo eso ayuda a elegibilidad del código y si todo el mundo programa de un estilo parecido pues al final si todos tenemos unas unas normales de convivencia escribiendo código pues al final va a ser muy parecido el código que escriba yo al código que escribas tú o el código que escriba un compañero con lo que al final es lo que se busca que un equipo escriba un código parecido y que no parezca que que cada uno lo hace de una forma si dice pesan que es que no ve los tabs y por eso formate con visual studio code si hay muchas herramientas que nos que nos ayudan con todo eso vale esto es otra otra forma de hacerlo voy a ir poniéndolas por aquí esto bueno esta no la pongo porque como la tengo aquí arriba esto sería otra forma porque obviamente esto es lo mismo que esto esto al final lo que haces es meter un intro debajo del flag pero es estético con lo que realmente esto también es válido y repito sigo repitiendo que la forma más estándar de hacerlo es esto vale con llaves nunca use los formularios de una sola línea vale es verdad que no no suelen ser muy muy usados el uso de llaves siempre se acepta y es necesario usar algún bloque de instrucciones if else if usa llaves y las llaves solo se pueden omitir si el cuerpo de cada bloque asociado a una instrucción compuesta if else if se coloca en una sola línea por eso digo que un if no hace falta llaves si solamente tiene una línea de código y aún así aunque tenga una línea de código por convención se suelen poner las llaves aunque repito que no es obligatorio vale vamos a copiar también este ejemplo que nos ponen vale aquí veis este aquí pone está poniendo un if en una sola línea está poniendo el else if en una sola línea y está poniendo el else de este if else if en una sola línea esto es súper difícil de leer porque yo no sé este if este es el else de este if y este if está dentro de este else y este else es el else de este if esto es jodidamente complicado de leer si no tiene llaves vale ahora yo supongo que ahora nos pondrán eso es el ejemplo con llaves cuando que veremos ahora si bien como es este name lo quito porque ya está claro arriba pero daos cuenta si alguien si alguien si tú te encuentras este código tenéis mi permiso para ir y romperle el pulgar de la mano vale ahí sí que tendría que ser así vale de hecho te digo más así no así con llaves vale esto así y entonces metemos este else así y entonces este else va perdón aquí así y este else va así y ese else va así vale este aquí lo de las estas todas y así y las tabulaciones las tabulaciones también ayudan mucho a ver el código vale así así que yo también me estoy contagiando con los intros demás vale pues fijaos esto y esto es lo mismo y alguien me puede decir ya pero Alberto cuanto menos líneas mejor no más no se ve tan eso no cuando hay condicionales y hay y hay código porque aquí está usando solo una línea pero imaginaos que una tiene dos líneas y otra en una línea y otra vale entonces todo esto intentar usar siempre llaves vale esto es mucho más legible que esto y obviamente en el otro ejemplo que hemos puesto este es más legible también que el que la primera parte quiero decir esto vale esto sale lo mismo que esto y sale lo mismo que esto vale al final obviamente esto descartado esto es súper súper código súper poco legible esto se podría poner bueno bueno mejor por a ver dice Rafa Alberto ¿por qué no pones el else if name name igual a Steve eh el if te refieres no sé a qué te está refiriendo Rafa lo que no pones el else if te refieres a que haga así esto te refieres así no esto es esto es lo que estás diciendo vale si si por poner por poder puedes pero al final este else si va encadenado con código que por ejemplo vaya aquí está poniendo este else if pero si hay si en vez de ser aquí una línea hay varias líneas quiero decir pues por ejemplo así imaginemos que es así y aquí abajo hay otras líneas uy us que he hecho if hash gestion fuera close ah no sé lo que he hecho ¿por qué sale eso? no he hecho nada a ver espera eso fuera vale y aquí tenemos más líneas vale imaginemos todo esto pues es más legible siempre poner el en vez de poner el else if porque tú ¿qué estás haciendo? estás haciendo este if luego estás haciendo este else y dentro de este else tienes otra instrucción de if que sería este if que va con este else vale entonces ¿qué queda más claro? esto así vale ¿qué está mal como tú dices? para nada vale estamos aquí estamos hablando de intentar dejar el código lo más legible posible y el código como más legible es es así como lo tengo yo ahora mismo tienes un if que es una instrucción if o sea si esto es verdadero se va a meter por aquí si no es verdadero se va a meter por esta instrucción y dentro de esta instrucción ya tengo este if que tiene este else ¿entiendes? con lo que ya te digo como me has dicho está bien está mal no no está mal Rafa lo dice porque son tres validaciones un if dos else if y tres else si si no no si sé por dónde vas pero este este else if al final es lo mismo con llaves o sin llaves quiero decir como tú dices no está mal como yo digo no está mal entonces al final ¿por qué se hace así de una forma u otra? por legibilidad o sea porque te sea más fácil comprender el código de una forma que de otra entonces ¿tú crees que con el else if en la misma línea va a ayudar a los compañeros? ponlo quiero decir si seguramente haya gente que prefiera esa nomenclatura y se utilice así por eso por eso no te digo que esté mal yo digo que la experiencia que yo tengo yo leo más código así que de la otra forma con lo que entiendo que la gente escribe así el código porque lo escribe como quiere que se lo escriban y al final pues esta forma es la más la más usada ¿vale? entonces por eso te digo pero que como lo has puesto también estaría correcto ¿vale? no te estoy diciendo que no el resumen pues bueno es lo que hemos visto no me voy a parar dice Rafa que es que lo hace por ejemplo si hubiera 5 validaciones serían if else if else if else if bueno sí que vas poniendo ese if en vez de poner entre 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 llaves ¿vale? sí sí Rafa por eso te digo que esto no es que está diciendo Rafa que a él es como se lo piden poniendo el else con el if ¿vale? y es totalmente es totalmente válido ¿vale? eso ya va por gustos de si hay un responsable que se encarga de que todo el código sea está normalizado y que todos escribáis el mismo código es lógico que te lo pidan así yo te digo que yo estoy hablando un poco de la de la experiencia que tengo ¿vale? que ya son bastantes años y yo casi todo el código que leo es siempre entre llaves por eso repito que no está mal hacerlo tampoco de la otra forma y si os lo piden no le vayáis diciendo no es que yo he visto un curso donde me dicen que así es una mierda no yo no estoy diciendo eso ¿vale? todas las formas de código menos la primera si 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 estáis en un curro donde te dicen que tienes que escribir este el código este que tengo marcado coges y sales corriendo de allí ¿vale? y eso sí que se lo podéis decir ¿vale? o sea este este código el if else es totalmente válido y ya te digo que son normas de nomenclatura que unos usan un tross uno pero si alguien te dice no, no, no tenéis que escribir el código así cogeis y os largáis al día siguiente porque vais a pasar la ardecaín leyendo código allí ¿vale? eso es consejo mío ejercicio realización de una actividad desafío con el ámbito de las variables ¿vale? desafío de código actualización de código problemático en el editor de código ¿vale? aquí nos está diciendo que me cree un proyecto nuevo no me voy a crear un proyecto nuevo vamos a reutilizar el que hemos estado haciendo ¿vale? vamos a pegar el código que nos dan ahí y a ver que nos dicen a ver vamos a hacerlo un poco más pequeño así para verlo ¿vale? ¿qué tenemos aquí? tenemos un array de números tenemos un for each que va recorriendo todos los números aquí de momento va a dar un error y aquí un font ¿vale? ahora ahora veremos qué errores son ¿vale? hemos pegado el código que nos da revise la salida prevista cuando haya completado las modificaciones de código necesaria la aplicación generará el siguiente error ¿vale? entonces lo que hay que hacer es arreglar este código para que funcione bueno pues muy bien no nos dan ninguna explicación más pues vamos a arreglarlo aquí total total por fuera no pesan aquí a ver podría estar fuera ¿vale? podríamos inicializarlo así eso sería una solución ¿vale? pesan te he dicho muy rápido que no porque yo he visto yo he visto otra otra solución pero sacar total fuera no nos quita el error que que es así Rafa no está inicializada así sí que se elimina el error ¿por qué? ¿qué habríamos hecho en el caso? pues habríamos hecho inicializar aquí total se nos quitaría este error porque obviamente yo no puedo sumar un número si no está inicializada esta variable pero nos encontraríamos el error del console waitline del total aquí abajo ¿por qué? porque total está dentro de este ámbito y obviamente aquí no estamos viendo el valor declarado dentro de este ámbito con lo que había que hacer las dos cosas por un lado sacar el total fuera y por otro lado inicializar la variable ¿vale? ya tenemos un error solucionado ahora bien ¿qué pasa? que estamos utilizando la variable bool font aquí y estamos intentando usarla fuera de este ámbito y de este ámbito o sea está súper oculta ¿vale? ¿qué hay que hacer en este caso? pues sacar también esta variable aquí fuera obviamente si ya está declarada esto también aquí esto no podríamos hacerlo porque estamos declarando una variable que se llama found en el fuera del todo después no podíamos declarar otra variable que se llame found ¿por qué? porque colisionaría con esta esta tiene que tener otro nombre ¿vale? true es el default sí a ver así así y no está asignada aunque sea el default true hay que asignar los valores es igual que el total pesan el default de entero es el cero pero si yo no lo inicializo no está asignada con lo que las variables como hemos dicho antes por las buenas prácticas hay que inicializarlas ¿vale? con lo que sería así y ya estaría ahora tenemos inicializar las dos variables aquí se le asigna el valor number se le suma le ponemos el found a true con lo que obviamente este este found debería ser false ¿por qué? porque si le estamos asignando aquí el valor true es porque le estamos cambiando el valor de este flag es necesario línea 14 aquí no te entiendo pesan es necesario línea 14 a ver que nos dice pesan porque no no entiendo ha dicho si es false sí para cambiarlo exacto exacto claro found en principio será false lo inicializamos a false ¿por qué? porque si el número es igual igual a 42 o el número que sea obviamente queremos que es el número que estamos buscando si es el número que estamos buscando ya ponemos que found es igual a true con lo que si al final hemos encontrado este número si esto llegara a ser true pintaríamos el console online que hemos encontrado el número 42 ¿vale? y ya estaría exacto si era true si este valor fuera true ya no sería necesario esto ¿por qué? porque ya directamente iría por aquí y pintaría esto cuando es falso ¿vale? veo que lo has entendido pesan ¿vale? por eso lo he puesto al principio en true y al ver que el modificador de la variable era true pues digo pues tiene que ser lo contrario porque si no no tendría ningún sentido ¿vale? set contains 42 y total 108 vamos a ejecutar para ver si nos sale lo mismo no sea que me digáis no no bueno bueno esperar que tengo que salvar porque no salvo dentro de todo el rato y fíjate me ha salido el hello world del principio ¿vale? set contains 42 y total 108 ¿vale? me ha salido lo mismito ¿vale? con lo que continuamos la revisión que esta sería la que hemos hecho ¿veis? el bold phone lo he puesto a false el in total lo he puesto a cero las dos cosas arriba del todo y bueno aquí no he puesto llaves se ve que no le molan las llaves al que ha hecho el curso este y ya está bueno aceptamos barco y la comprobación de conocimientos que son unas preguntitas espero por dios que no sean como en el primer módulo porque si no me las invento lo juro que me las invento ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta acerca de mostrar o eliminar las llaves de los bloques de código en nuestra opción if las llaves no se pueden quitar no si se eliminan las llaves de los bloques de código if es if también se deben eliminar el espacio en blanco no elija siempre un estilo que mejore la elegibilidad pues esto obviamente un desarrollador escribe código que incluye un bloque de código de instrucción if inicializa una primera variable de entero en un valor 1 por encima o sea 1 el bloque de código la expresión booleana del bloque de código de instrucción if se evalúa como true si la primera variable de entero tiene un valor superior a 0 la primera línea de código dentro del bloque de código se usa para inicializar la segunda variable del código entero a un valor de 8 la segunda línea de código dentro del bloque de código se usa para asignar la suma de los dos valores enteros a la primera variable la primera línea después del bloque de código se usa creo que es exactamente el mismo ejemplo de antes nada más que en vez de un 6 le han puesto un 8 con lo que me la voy a jugar y va a sumar el 1 con el 8 con lo que voy a decir que esto no se genera ningún error y se muestra el 9 si, Rafa me la juego aquí total porque no voy a hacerlo otra vez no voy a hacer que me explote la cabeza yo creo que por lo que he leído por encima tiene pinta de ser el mismo caso que antes un desarrollador escribe código que incluye un bloque de código de la instrucción y finaliza la primera variable dentro del entero valor 5 por encima del bloque de código la expresión booleana del bloque de código de la instrucción se evalúa como true si la primera variable entero tiene un valor superior a 0 esto es igual también la primera línea de código dentro del bloque se usa para inicializar la segunda variable de 6 esta es la misma la primera línea de código después del bloque de código se usa para sumar el segundo valor entero al valor del primer entero la segunda línea después del bloque de código se usa para mostrar el valor del primer entero la segunda línea después del bloque vale este sí, sí, la 1 o sea, es lo mismo este sí queda exactamente el mismo y en este han cambiado el 6 por el 8 a ver, seguramente han liado tanto la pregunta que han querido decir, han querido poner una mina por ahí y alguna aviso, alguna la hemos fallado porque no me creo yo que el que haya hecho el curso este, ha dicho venga, voy a copiar tres veces lo mismo y voy a poner en 1 un 6 y en 1 un 8, que con eso les engaño vamos, no sé, yo me pego un tiro, ya vamos, dejo la informática bueno, le damos aquí a comprobar la respuesta así que sea lo que Dios quiera, vamos a ver ¿veis? ¿veis? revisar ¿veis? esta sí que era la misma pero esta la línea de código que se usa para sumar los dos enteros genera un error de compilación ¿por qué? porque el scope es diferente exacto, pesan al final el scope de la primera variable y de la segunda variable pues dentro de la explicación esta que habrá intentado darle el pobre hombre al este pues pues lo ha explicado de tal forma que obviamente si lo hubiésemos hecho como antes en el código siguiendo paso a paso pues seguramente lo hubiésemos sacado pero no pasa nada ¿vale? era la línea de código que se usa para sumar los dos enteros genera un error de compilación si esto lo estoy viendo en youtube hacerlo ¿vale? ir línea a línea y sacáis el error ¿vale? aquí nos hemos precipitado porque ya nos estaba explotando la cabeza y hemos pasado bueno el resumen es pues que intentas hacer el código legible que uses llaves o no en base a lo que te digan o a lo que creas que va a ser más más legible y poco más sí es que es que no te puedes parar en esa pregunta Rafa o sea es que es a ver sí que deberíamos habernos parado pero pero es que joder es que menuda traducción es que menuda traducción tío espera iniciar sesión vale no no había iniciado sesión con lo que vale me ha contado a ver vale sí que me lo ha contado vamos a ver a ver si estoy aquí haciendo el curso y no como no había logado a ver si no me va a contar todo esto así vale ahora sí ya ya tengo todos los estés no comete ese mismo error que yo comprobar siempre que tengáis el log o sea haber hecho login en microsoft learn vale y si no lo habéis hecho ya veis que se resuelve rápido vale el problema le dais pasáis por todas las páginas le dais a desbloquear y ya está vale a ver pesan está diciendo si sumas una variable de por fuera a una de por dentro el if del valor de las primables es igual vale veo que tú has hecho el ejercicio no pesan o sea pues muy bien muy bien porque es lo que hay que hacer no hay que ir rápido vale solo es válido el valor de la suma dentro del if muy bien si te creeré no he hecho el ejercicio no me he parado a no me he parado a pero fijaos que os lo he avisado antes de darle le he dicho alguna va a estar mal porque no me creo que hayan puesto tres ejercicios iguales en alguna han cambiado una frase que sea dentro de la línea de fuera de dentro de la suma de alguna alguna frase de estas todo locas y y ya está vale pero bueno vamos que no se nos olvide irnos aquí al también al código que este es el que no para acabar dando el certificado le damos que hemos completado el módulo y mira esta pregunta es vale sí que la misma nos está diciendo tenemos que probar la versión en inglés a ver si corta las preguntas ya a ver si la movida pesa es que estoy intentando hacerlo en español porque yo casi todo el contenido que hago es en español porque hay muchísimo contenido en inglés entonces sí que es verdad que si yo hiciera lo mejor el cogiera el texto en inglés pues igual habría mucha gente que no sabe inglés y le costaría más entonces lo que estoy intentando es que esa barrera del idioma no pues no afecte a hacer el curso y que se puede entender de la mejor forma vale o sea lo hago por esta sí que es verdad que las traducciones muchas veces dejan mucho que desear y hay que estar aquí dando vueltas pero bueno sí sí la traducción falla falla a vez en cuando pero bueno siempre intentamos explicarlo lo bueno es que lo pongo en español yo más o menos sí que entiendo lo que quiere decir y luego ponemos un ejemplo en código explicando ya yo a mi forma pues lo que está intentando explicarnos el módulo entonces es una forma de no dejarnos llevar mucho por la traducción del módulo sino un poco por lo que voy explicando yo vale dándole ahí un poco de valor a ver esta pregunta sería ¿cuál de los siguientes statements es verdad sobre poder remover las llaves dentro de un if del curly present no pueden ser removidos no esto es falso sí o sí y del curly present de remove from the code de web species no tampoco esta always choose style that esta que siempre elijas un estilo para que se vea bien o sea para intentar exacto pesan la tercera pues ya estaría ya estaría al final hemos echado casi el doble de lo que dura era un módulo de 37 minutos hemos hecho más de una hora con lo que entiendo que hemos aportado valor para que se entienda bien este módulo vale que es lo que lo que se entiende lo que se intenta no lo que se entiende pues nada más si me respeta la salud la voz y todo espero estar por aquí el próximo miércoles sobre esta hora vale sobre las 10 os espero por aquí si no podéis venir recordar que todo este contenido lo acabo subiendo en el canal de youtube con lo que sea algún día no por lo que sea no podéis venir no os estreséis porque a la semana o por ahí normalmente sube al canal de youtube y lo podréis ver ahí vale para que no perdáis el ritmo y por lo demás nada más muchas gracias Rafa muchas gracias Pesan por estar por aquí nos vemos otro día y nada más un saludo y hasta luego chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.